Y acá le queda Fénix, atención, la tiene Alfaro, pone el pase para Pereira, está Pereira, tiró, gol, 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 de Fénix, de Fénix, de Fénix, Pereira, el sapo Pereira, los 18 minutos del primer tiempo, una mala salida de Rentistas, la agarró muy bien al Faro, le dio buen destino a la bola, poniéndola dentro del área para que Ignacio Pereira, sin oposiciones, y si era lo que tiene que hacer un delantero, mandarla al fondo de las piolas, pasa a ganar la visita, Fénix 1, Rentistas 0. Un error gravísimo en la salida del bicho cobrado, la preparó Alfaro, la acomodó, se la dio al sapito, y el sapito la mandó a guardar, gana Fénix a los 18 del primer tiempo, había sido mejor, un ataque solo de Rentistas, dio algo de peligro sobre el arco de Capurrense, pero el equipo de Payas, aplica la contundencia con el sapito, mandándola al fondo de la red, gana Fénix aquí en el complejo. Habitab, hacemos la vida más fácil. 11 minutos y medio del segundo tiempo, está ganando Fénix 1 a 0 con aquel gol de Ignacio Pereira, ya está Camilo Núñez en cancha, viene Alfaro, posición del útil, la levanta por el sector izquierdo, la viene a buscar precisamente el recién ingresado, no, era Ignacio Pereira por este lado, el lateral para la salida de Couto, de Rentistas, va jugando hacia atrás con Rolín, Rolín la revienta con altitud, la viene a buscar el indio Pereira con Franco Pérez, ganó Franco, Andrada la deja pasar, no, Andrada la tira hacia adelante, viene con golpe de cabeza Barbosa, entregaba para Alfaro, la perdió Alfaro, recuperó Queiroz, allá va Seiroz, gran pase tres dedos, viene para Acuña, falló el zaguero, Acuña lo tiene, tiró gol, gol de Rentistas Matías Acuña, a los 12 minutos, una muy buena virtud de Queiroz del número 57, con un pase de tres dedos exquisito, para el pique de Matías Acuña frontal al arco, hay que decir que el zaguero de Fénix falló, pero Acuña hizo lo que tenía que hacer, correr, para quedar de macho contra el arquero, y en el disparo tampoco falló, el número 29 y Matías pidiendo disculpas porque jugó aquí en el centro atlético a Fénix, está empatando el partido, Rentistas ahora como al principio, pero a uno, Rentistas y Fénix, Acuña el autor del gol. Otro error en la entrega, esta vez falló Alfaro, la capturó Queiroz, la preparó, y sin duda que Acuña la ejecutó, por el empate uno a uno, que hasta ahora, es justo por lo que había hecho en el cierre del primer tiempo, el rojo, y lo capitaliza en los gozos del segundo tiempo, uno a uno, y todo como al principio. Habitab, hacemos la vida más fácil. Y acá viene el Indio Fernández, descarga por la derecha, la va tomando Alfaro por este lado, le va a poner la pelota hacia atrás, atención Fénix con la guinda, Trastavilla, pero Casas consigue quedarse en pie después de la marca de Queiroz, tocaba para la ubicación del futbolista de Marco, descargaban por izquierda, la viene a buscar Vega, la toma Vega, a ver qué hace Vega, deja para Ignacio Pereira, la salida del arquero Pereira, mandó al medio, lo tiene Fénix, está... ¡Gol! ¡Vega! ¡Gol! ¡Gol de Fénix Gonzalo Vega! De él nació la jugada, o ese pase sutil, con una exquisidad realmente rutilante para que Ignacio Pereira, desde la izquierda, ante la salida, presurosa tal vez del guardameta, Corujo, la impulsara al medio. Y el que apareció es Vega, que de manera poco ortodoxa, es cierta, pero sí muy efectiva. A los 34 minutos del complemento, pone nuevamente las cosas a su favor. La visita del Centro Atlético Fénix, que ahora gana sobre rentistas aquí en el complejo, ¡2 a 1! Un toque corto de Vega para ponerle el segundo para el Centro Atlético Fénix, pero darle todo el mérito a la corrida por izquierda del Zapito Pereira. La puso al medio, el goleo Corujo por el camino, y no tuvo más que empujarla. Pone el segundo, cuando rentistas, después del empate, había sido levemente más, con pocas ideas, con Acevedo y con Acuña como acicate, pero Fénix pone el segundo y comienza a bajarle lentamente la cortina al partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es obietal, en la radio, en la radio del Mundial. Corner 37, salió el arquero Corujo, rápido y largo, buscando a Acuña, desbarata a Alves, la viene a buscar Vega, autor del segundo gol, le quedó a Camilo, Camilo Núñez, descarga por izquierda para Puente, marca Queiroz, Puente la cambió, pero el otro lado lo tiene Pereira, media vuelta, tiró... ¡Gol! ¡Gol de Félix! Un gol extraordinario, de Ignacio Pereira, que fue el que puso el primero, y que seguramente ha de ser el que cierra el partido, ¿no? Podrá venir algún gol más, pero da la sensación que dos de ventaja, y a falta de siete y algo más para terminar, este partido aquí en el complejo de los bichos colorados le queda muy lejos al dueño de casa, Ignacio Pereira, que pone un golazo realmente, una linda jugada de Félix, gana la visita ahora 3 a 1 sobre el bicho colorado. Y otra vez por la izquierda, esta vez fue Luciano Puente, que la pone a media altura, recepciona el zapito, controla y ejecuta a Corujo, pone el tercero y la tapa al partido, va a ganar Félix, lleva tres puntos, que le van a valer para la próxima temporada. Fue mucho más Félix a lo largo del partido, que este escuario de Rentistas, que ya está en segunda división. Hábitab, hacemos la vida más fácil. La serie es desoriental, en la radio, en la radio del mundial.